Cambia tu manera de pensar. Hoy estoy en un cuento aquí hecho por hombres medio chueco, pero voy caminando sobre eso lo que se siente como torcido. El paisaje alrededor está lindo, tengo aguas cristalinas, pero cuántas veces nosotros caminamos sobre lugares que no son seguros y necesitamos ver hacia arriba. Proverbios 6 dice, reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Reconoce al Señor en tus caminos y él enderezará todo lo torcido y todo lo chueco y él hará perfecto tu camino. El Señor Dios Todopoderoso quiere tomar el control de tu vida, pero sólo tú tienes la decisión de decirle, Señor, toma mi vida. Yo quiero caminar contigo. Mi camino está muy torcido, pero tú puedes enderezarlo. Yo te entrego mi corazón y mis decisiones, Señor. Decisiones importantes en la vida para todo ser humano. Primero, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y segundo, ¿con quién me casaré? ¿Con quién pasarás el resto de tu vida? Tal vez te casaste y te casaste mal y estás sufriendo las consecuencias de no haber escuchado a Dios y no haber dejado que él enderezara tu camino. Todavía hay tiempo. El Señor puede hacerlo algo de nuevo hoy y sanar y libertarte de esos caminos torcidos y chuecos que parece que nunca se van a enderezar. Confía en Dios y pon en él todos tus planes. No importa lo que haya pasado o sucedido en tu vida, el Señor puede hacer algo nuevo hoy para ti y para tu familia. ¿Qué tal si donde estás ahí te arrodillas un momento? En medio del camino torcido y en medio de todo dolor. Arrodíllate un momento junto conmigo y oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por nuestras vidas y gracias porque tú eres el que construye nuestro camino, Señor. Tú haces perfecto el camino, Señor. Y te entrego las vidas de las personas que están necesitando, que endereces sus caminos. Señor, cambia su manera de pensar y permítelas ver que tú tienes una nueva oportunidad para escribir un nuevo libro y hacer un nuevo camino para la bendición de tus hijos. Te bendigo junto con tu familia. Te bendigo junto con tu casa, junto con tu empresa, junto con todo lo que tienes y declaro la gloria de Dios sobre ti porque el Señor ilumina tu camino y tu pensamiento. Él está contigo. Te bendigo desde este hermoso lugar.